malamente trata bueno vamos con los decodificadores decodificadores bc de 7 segmentos si estáis como yo recién comidos es el momento de hacer unos estiramientos unas movidas o algo para para estar listo para cogerlo porque se coge en un jazz en un así como en un rayo se coge de repente se coge lo entendéis y es súper fácil todos conocen los decodificadores bc de 7 segmentos porque estáis hartos de verlos a las 7 la mañana cuando suena el despertador desde que veis pequeñitos esos displays que conocéis y son súper robustos porque los de space estos son son una maravilla son robustos son de colores duran un montón no gastan casi los seguimos viendo toda la vida vale luego hablo de los tipos todos pero cómo funcionan primero que tenéis que saber y tener clarísimo de cultura general esto tendríamos que explicar en primero de primaria o en primera secundaria es que los siete segmentos tienen nombre jaja este es el segmento conocido como a este segmento conocido como b c d e f y g así en sentido horario y el centro g vale sentido horario porque ya se acordaron como los despertadores que se han despertado todavía estos relojes ok entonces si tú quieres pintar el número uno ojo si es pintar el número uno cual se enciendes el b y el c van a ser leds lo que hay dentro lo explico el b y el c si quieres pintar el número 2 pues que entiendes el a el b el g el e y el d si quieres pintar el 3 el a el b el g el c y el d si quieres pintar el 8 pintas todos si quieres pintar el 0 todos menos el g entendéis el rollo lo único que cosa que podría llevar a engaño es que el 7 no lleva la f o que el 1 se pinta con b y c y no con f pero ya lo demás es así y cómo va por dentro como por dentro es muy sencillo en el fondo son siete leds sin más un led dos led tres led cuatro led cinco led y todos están unidos a masa por el cátodo acordaros en un led el positivo este porque la corriente va así no como hacia la flecha que va de más a menos digamos así no puede porque te encuentras con una pareja ese es el negativo el negativo en madrid algo negativo un kt el cátodo siempre se pone la k aunque en inglés es con c pero es por los alemanes el ánodo y el cátodo de acuerdo el kato de kato danzen y el anodanzen entonces el ánodo es el positivo el cátodo es el negativo right positivo negativo ánodo a no positivo el ánodo es algo muy positivo en nuestras vidas y el cátodo es negativo entonces estos siete displays tienen que estar unidos y van todos unidos a la masa claro de tal manera que si quieres encender este es el a el b el c el d el e el f y el g que quieres encender el número uno pues b y c pues enciendes el b y el c y los demás no se enciendes lucen estos dos que están ahí dentro esta configuración se llama de cátodo común cátodo común como un cátode o los hay de ánodo común los de ánodo común lo que lo es a los de ánodo común van todos unidos pero no van unidos a la masa sino que van unidos a alimentación porque aquí le pongo cinco voltios porque porque si le pongo aquí cero voltios entonces la corriente quiere pasar de los cinco hacia allá de acuerdo es decir que para que se encienda un display en dos tipos de display de ánodo común y de cátodo común vale todos se llaman así las cosas y por fuera no se distinguen de acuerdo lo único que uno son para lógica negativa y otros para lógica positiva como explicamos en otro vídeo entonces voy a explicar luego más esto con los decodificadores entonces que tú quieres encender el número uno que son el b y el c pues aquí tendrías que darle chicha aquí un uno aquí y uno aquí y cero en todo lo demás ahora explico que tiene que haber una resistencia protección porque si no lo quemas efectivamente pero la idea es que si pones dos voltios aquí cinco voltios cinco voltios pues los voltios quieren ir a la masa y estos días se lo permiten que puede pasar la corriente de acuerdo y entonces lucen lucen el b y el c y se pinta el número uno y si quieres el número siete el al b y el c mientras que se pones un cero aquí como que hay cero voltios y aquí hay cero voltios pues la corriente no pasa porque para qué va a ir si yo aquí tiene energía que aquí pues para eso no vas pues igual que tú que no te mueves del sillón se tiene nada mejor que hacer pues los electrones igual si aquí hay cero y aquí hay cero no se mueven si aquí hay cinco voltios y aquí hay cero dicen me voy para allá y se van para allá pasa corriente y luce el led vale entonces si llevan los de cátodo anodo común es al revés si quieres encender algo tienes que poner ceros de acuerdo y donde no pones unos entonces aquí esto es un uno son cinco voltios uno y cinco voltios es lo mismo entonces aquí hay un electrón no no va a correr la corriente aquí porque para qué y aquí sí porque tengo uno y aquí cero entonces la corriente quiere correr así entonces simplemente por fuera son iguales y funcionan igual lo único que tienes anodo común y cátodo común por supuesto si luego hay unos decodificadores que van a atacar a estos de space que te van a ayudar a hacer el trabajo si de repente tú ves un bicho que te pinta este número dice perdón qué número es este ni idea y luego te pinta yo que sé este número dice perdón que si esto no entiendo esto no es ningún número es que sí sí que hay un número fíjate qué número hay aquí lo que no está encendido y aquí lo que no está encendido el 2 el 4 si alguna vez veis que están encendidos los que no deben ser es porque alguien un titán o tú mismo seguramente tú has puesto un display de a sustituido un display de ánodo común por donde había uno de cátodo común o al revés right y ya está y antes de que ahí se me hiciera a gritar algunos que os conozco esto por supuesto es una barbaridad lo que ha puesto no puedes poner cinco voltios y cero voltios porque porque un led necesita su voltio voltio y medio dos voltios para encenderse como le metas cinco voltios dura segundos de acuerdo y se revienta y lo pierdes efectivamente necesitas una resistencia de protección vale ahora hablamos de ellas simplemente el como como vais a encontrar los encapsulados estos estos encapsulados tienen normalmente son así bueno en 3d no os lo voy a dibujar pero son así y cómo es el patillaje de cada cosa lo normal lo normal no siempre por estos fabricantes nos han puesto acuerdo todos lo normal es que éste sea el a este el b este sea el punto a que no he puesto el punto 2 point aquí hay otro led verdad son 8 leds porque hay otro led para el punto el dp 2 point que sea el c este sea el de este sea le este así que están cambiados aquí el f ya que el g y dice si los dos de sobra porque claro son cuatro esos siete segmentos 4 4 8 que son los siete segmentos más el punto y me sobran dos patillas para común para común y lo que hacen es que las dos patillas están unidas este es el común como un da igual que lo enchufes aquí que lo enchufes aquí porque por dentro los dos comunes están unidos de acuerdo y efectivamente o sea luego aquí hay simplemente un led que va por aquí al común el de a el de b pues es una movida que va así al común el de c es un led que va así y al común etcétera pero son simplemente leds entonces ojo y normalmente es esto pero puede que no sea esto una manera muy fácil de probarlo es con el polímetro pues el polímetro lo pones en modo diodo ricky que ya sabes que el modelo inyecta por el rojo corriente y la recibe por el negro correcto negro de acuerdo entonces y si lo pones así pues pasa la corriente y si lo pones en un led así la corriente va del rojo al negro quiere ir y pasa ya está corriente esta recoge y el el polímetro te indica poder 0 7 0 8 0 6 o 0 65 los voltios que pierde ese diodo ya sabéis que cada uno pierde un poquito diferente a otros pero más o menos 0 6 0 7 0 8 de acuerdo y si lo pones así inyectas por rojo recoges por negro no puede por la corriente no puede pasar y te pone el polímetro por infinito aquí no está cayendo tensión así si cae tensión así no cae tensión y además así no sólo en tensión sino que al inyectar corriente y recibirla por aquí pasa un poquito de corriente la suficiente para que luzca o sea al oro si pongo aquí el rojo del polímetro y aquí el negro la corriente va a lucir el segmento a sí padre porque va por el rojo el diodo si está en posición directa que se llama le deja pasar y lo recoge entonces luce te pones aquí el común tocas aquí y se enciende la tocas aquí y se enciende el b tocas aquí y se enciende el d vale y si es otro fabricante se encenderá otro y si sabrás el patillaje no tienes que meterte ni en internet a volverte loco a ver ese código que aparece aquí escrito el fabricante como es el patillaje nada coges el polímetro te pones aquí y haces pin 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 y ves que efectivamente es este patillaje u otro y si es eso es de cátado común y si es de ánodo común si es de ánodo común recordad que es al revés todos los vídeos están al revés y que el común no pones masa pones alimentación entonces tendrían que ser son rollo así este es la alimentación este es el b bueno al común al común entonces esto es al revés esto va a lucir así si tú tienes por el rojo inyectas y recoges por el negro luce verdad porque la corriente puede pasar y así que inyecta el rojo no puede pasar la corriente no luce entonces lo que ocurrirá la diferencia para diferenciar un anado común y otro cátodo común es que si pones aquí el negro y tocas los diferentes se encienden cada uno sabiendo cuál pero se encienden tocando con el rojo y dices es un cátodo común porque está recogiendo lo el negro y si no funciona ninguno es porque lo has puesto al revés pues pones aquí el rojo inyectas por el rojo y vas tocando los diferentes el negro recoge y se va encendiendo los diferentes segmentos y tú ya sabes cuál es cuál vale sigue fácil no tiene más misterio y luego esto aunque es un led esto es un que hay un plastiquito difuminador que parece que no es un led parece un segmento vale pero es un plastiquito que la luz la difumina y sale en todas direcciones igual entonces no ves un punto la vez es un segmento pero es un led lo que hay dentro vamos a ver esto nunca jamás esto es importantísimo que os quepa que a mis alumnos es que lo intento meter pero es que no les entra es que esto nunca va solo esto va siempre con que con unas resistencias de protección porque si no los que más vale vamos a ver este tema no 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 no